Chicas, les propongo un brindis Un brindis, un brindis Por la libertad Brindemos por el divorcio Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En mi vida, Musas cambió mi vida. Fue, como siempre le digo a Tamara, que es nuestra productora, siempre le digo que ella ha sido mi segundo tren, así que estaba en una época de mi vida que, bueno, que me había separado, con un montón de conflictos y cosas mías internas, y bueno, Musas para mí fue una salvación. Estás en el escenario y ya ves, por ejemplo, la gente, yo siempre, casi siempre veo, antes en el telón, siempre veo cuánta gente hay y cómo están y si están, digamos, con expectativas. Y bueno, la verdad que yo estoy igual que ellos. Es como que con un poco de adrenalina, pero no miedo. ¿Sabes qué? Primera vez con Musas que yo no siento ese miedo que sentía cuando estaba en la tele o qué sé yo. Es como primera vez que me siento contenida, ¿no? Es como que con Musas ya es disfrute, no es miedo, es disfrute, nada más. Musas ya 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 es disfrute, nada más. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!